Inaugurada en la aldea de Yifna, muy cerca de Ramallah, la primera academia de fotografía de los territorios palestinos, comenzó la idea Arim Rinawi, joven y popular fotógrafa del lugar, que tras la cámara fotográfica ha acumulado con los años energía, ganas de aprender y experiencia, especialmente en el campo de los eventos y de redes sociales. El objetivo de esta actividad es enseñar todos los aspectos de la fotografía, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, en el estudio y en el exterior. Proponemos un estilo no convencional, permitimos de hecho al fotógrafo tener un espacio suyo donde experimentar su toque personal. Lo de hoy es la realización del sueño de Arim y también el objetivo de una mujer palestina que ha insistido en alcanzar la excelencia. Es extraordinario y espero que esto sea un primer paso para muchos otros éxitos, para los jóvenes que desean trabajar y especializarse en este campo. Fueron muchos los presentes en la inauguración, entre iniciados en el trabajo, interesados, autoridades civiles y celebridades, entre ellos Jakub Shaheen, medlemita vencedor de la edición 2017 de Arab Idol. La Academia, patrocinada por la Gobernación de Ramala y Albiré y por los Ministerios Palestinos de Trabajo y Educación, con la colaboración de varios sponsors privados, representa una novedad y una ocasión para toda la población. Esta Academia se abrirá a todos los jóvenes palestinos. No es un proyecto exclusivo reservado a algunas clases sociales, sino que está abierto a todos, sobre todo a aquellos que quieren entrar en el mundo de la fotografía y transmitir la esencia de la realidad, haciéndolo hoy a través de este centro, que trata de estimular y acrecentar el conocimiento. Habrá diferentes cursos con la entrega de un diploma y diferentes especializaciones, publicidad, diseño, hasta eventos para personas y para empresas. Tendremos disponibles algunas becas y yo formaré parte del grupo docente, junto a algunos de los fotógrafos palestinos de más renombre. Espero traer un toque único y ofrecer un servicio a la sociedad y a la imagen palestina. Ya se han abierto las inscripciones dirigidas a todo aquel que haya completado sus estudios superiores. Y si, como decía el fotógrafo Henry Cartier-Bresson, lo que un buen fotógrafo debe tratar de hacer es poner en la misma línea de mira el corazón, la mente y el ojo, una academia así, es una gran riqueza para toda la sociedad.